Mala nutrición, piensa en ella, que duelen las articulaciones, cosas con depresión, que falta calcio, compra nuestro producto moringa, solo marca Dr. Antonio Chávez, fíjate que tiene mi producto de dinero, regenta, en mis tiempos maquillistas, el producto 488993, cual 225472289. Ok, regresamos a este bellísimo día 28 de junio del año 2017, 11 de la mañana con 19 minutos, regresamos para seguir hablando de nuestro producto estrella, Susi, moringa. ¿Qué más tienes? Pero que diga Dr. Antonio Chávez, ¿eh? No, 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 que no cualquier otra, porque ¿saben qué? Ese mismo investigador llamado Wang en el año 1999 demostró que es un tónico muy poderoso. Hoy en día, todos nosotros, todos los que trabajamos, los que no trabajan, esos no necesitan tónicos. ¿Por qué no? Porque no son productivos, ¿o sí? Pues no. ¿No? Ya una vida descansada. Ya una vida descansada, relajada. Miren, entonces, nosotros nos cansamos, tenemos a tener agotamiento mental, no es físico, sino es mental. Entonces, se les recomienda tomar como un tónico diario, donde venga incluido también el pignogenol, Susi. Sí, porque ese también les va a ayudar, es un poderoso antioxidante, pero bueno, fíjate que estábamos hablando de la moringa, todo lo que hace en el organismo, lo que se ha descubierto a partir de los años 60 que se empezó a dar cuenta que tenía muchas propiedades, ¿no? Y que bueno, pues esto se ha utilizado, se ha comercializado, y si lo consumen, así como nosotros lo tenemos en un extracto seco, lo que es el fruto, digo, la hoja seca, con todo, raíz, la raíz, las semillas, todo molido, pues lo aprovechas más, que si nada más comieras las puras hojitas, o... En agua, pues no sirve, porque ya lleva un conservador, porque no puede ser, un jugo no se va a conservar así intacto. No, no. A fuerza de tienes que poner un conservador, pues el agua de moringa, pues lo mejor que puede hacer es, como yo le digo a los familiares que tienen árboles de moringa, agarren las hojas, licúenlas, como están tantito picocitos, agárrenlas con la alfalfa, y licúanla junto con la alfalfa, y hacen agua de moringa. Claro. Bueno, pues se ha recomendado mucho con la utilización de moringa, en combinación con el pignogenol, tenemos nuestro producto arándano con pignogenol, con mi marca, doctor Antonio Chávez, con mi fotografía, y bueno, también debe de utilizar el germanio. Germanio, este se descubrió por los años 80, que también funciona como un antioxidante muy poderoso. Igual a vitamina C, mucha gente a través de YouTube, en mi canal, con mi nombre, doctor Antonio Chávez, me cuestionan cuántos gramos de vitamina C se deben de tomar para que funcione como un antioxidante. Según algunos autores y en algunos libros que han hecho investigaciones sobre el uso de la vitamina C, como antioxidante y regenerador celular, son alrededor de 10 gramos, alrededor de 10 gramos, pero en lo que es el intestino no se absorbe todos los 10 gramos, sino nada más se van a absorber 5 gramos. De ahí el hecho que nosotros debemos de llevar una dieta rica en vitamina C, porque la vitamina C se necesita para que usted no se enferme de gripe, de tos, de catarro, de anginas, de alergias, de diarreas, estimula la formación de glóbulos blancos en el cuerpo, en el organismo, es mucho, muy poderosa la vitamina C, úsenla, por favor, úsenla, usen mucho la vitamina C. Ahora bien, el sulfato de chondroitina también forma parte de ese tónico, de ese tónico que todos los días deben de tomar las personas, las personas que quieran estar sanas, que quieran estar fuertes, sin enfermedades, sin dolores, sin angustias, sin molestias, al igual que la sábila o aloe vera, ya que todo este tipo de, muy complejo de alimentos que les acabo de decir, o suplementos alimenticios, es tan poderoso que va a evitar que tú te sientas mal, previene el cáncer, previene la artritis, la mala digestión, la colitis, el estreñimiento y el daño hepático, por eso deben de tomar Moringa, marca doctor Antonio Chávez. Costo normal, 400 pesos, pero te va a durar 3 meses con 10 días. 3 meses con 10 días, nuestro producto, te imaginas, costo normal 400 pesos, pero solo hoy te lo vamos a dejar en 300, 300 pesos, fíjate Susi, pero le va a dilatar 3 meses con 10 días. Sí, sí, sí. Igual el arándano, ¿eh? El arándano también tarda lo mismo. Te imaginas, tú vas a pagar 300 pesos, pero te va a durar 3 meses con 10 días, una capleta con el desayuno y una comida del mediodía. Cómprala, hoy es el día. Leti Yáñez, que nos sigues todos los días, que me dices buenos días todos los días, úsala, por favor, usa, hoy es el día en que esperabas para que compre la Moringa, en promoción 300 pesos, igual el arándano, compre nuestro producto de arándano en 300 pesos, te dura 3 meses con 10 días. Durante 3 meses con 10 días vas a tomar esta bendición de Dios, hombre, una maravilla el arándano. Ahora, no estoy diciendo que te va a curar el cáncer ni nada por el estilo, no, no, no. Que forma parte integral de una serie de alimentos o suplementos alimenticios que te van a ayudar a estar bien, a sentirte bien, hombre. Cómpralo en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Ahí estamos, teléfono 248-88-93, 248-88-93. Habla ahora mismo porque de que se termina rápido, se termina rápido. Ahora vámonos con el arándano rojo, arándano rojo, Susy. Este es un fruto bonito, es un fruto bonito, que yo le digo bonito porque parece, se parece mucho al capulín, nada más que un poco rojo, un rojo más brillante. Es acidito, el arándano, el arándano es acidito y hay uno rojo y uno que es como más moradito, ¿no? Y bueno, pues, esto se ha registrado, o sea, se ha tomado en Europa durante toda la vida. Todo el tiempo se ha tomado. Y aquí en México se introdujo y se da muy bien por la Sierra Norte de Puebla. Ah, ándale. Y entonces no es necesario que ya me lo traigan de Europa o de Estados Unidos o de Canadá. No, así es fácil. Sí, ya, ya sí es fácil. Aquí, aquí... Leti dice que le apartemos tres frascos porque ella quiere tres. ¿De qué? ¿De moringa o de arándano? Que lo vuelva a repetir. A ver, Leti, repítelo. Con mucho gusto, con mucho gusto se las apartamos, que la podemos usar durante el día. Y es porque Leti es amiga. No, ella sí es amiga, Leti lo que quiera. Y entonces, este, pueden pasar a traerla el día de ahora hasta las cinco y media, esperando. Entre más rápido llegue mejor, ¿eh? Porque nos agarra el agua después de las cinco de la noche. Y nosotros nos vamos. Nos vamos. Y otra de las cosas, bueno, pues, estábamos hablando de que el arándano, el arándano, en verdad, es una frutilla. Sí que se da mucho por la Sierra Norte de Puebla. Y que ya la andan vendiendo. Bueno, si usted me tiene que consumir, nosotros la matilamos, la trabajamos en Capletas, que también es un poderoso antioxidante, junto con el Pignogenol. Y que, bueno, pues, también se sacaba de la semilla de la uva. Sí. Anda, exactamente. Si no, vamos estudiando los pinos, sino de la semilla de la uva. No, porque no tenemos laboratorios para hacer eso. Eso lo hacen las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas hacen todo eso. Nosotros no. Miren, el nombre científico aquí en América es el Vaccinium Macrocarpon. Se encuentra en América del Norte y nosotros acá somos, tenemos grandes bendiciones porque se cultiva en la Sierra Norte de Puebla. En el este de la Unión Americana, en la antigua Nueva Inglaterra, que es Carolina del Norte, también en Canadá es muy, ahí se cultiva mucho, ¿no? Ahora bien, es un frutito que mide entre uno a dos centímetros de diámetro y las antiguas tribus de Norteamérica le llamaban Atoca. 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 Ese nombre está bonito como para el grupo musical de la toca. Yo les dije que se pusieran troca, ¿por qué? Se cambiaron el nombre. Así son estos niños, no le hacen caso a un hombre. Luego, ¿por qué pierden? Bueno, entonces, en esos, en esos antiguos, o sea, los antiguos signos de Norteamérica, ellos lo que hacían, como no habían antibióticos ni conocían la medicina, agarraban cuando se cortaban, cuando tenían heridas y hacían emplastos y se lo aplicaban directamente sobre la herida para que no se infectara. Ahora bien, nosotros sabemos que el arándano rojo contiene algunas cualidades mucho, muy buenas, cualidades nutritivas principalmente y también, según las investigaciones que se han hecho a nivel mundial, funciona también como un protector del sistema cardiovascular, sistema cardiovascular, que incluye corazón, arterias, arteriolas... Y el cerebro, las arterias... Sí, 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 son kilómetros de vasos sanguíneos que llevan la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, rica en nutrientes, en vitaminas y en azúcar, en el diabético, que es un... ellos no tienen sangre, ellos tienen un colmenado. Sí, ándale, así es. Bueno, pues lo pueden utilizar y otra de las cosas es, bueno, como les ayuda mucho para el sistema circulatorio, lo pueden tomar a esas personas que tienen várices, que tienen problemas de hipertensión también. También. Les va a ayudar bastante a normalizar la presión arterial, pero para todas esas personas que tienen problemas de hipertensión, también les ayuda el extracto de talauma. Veja, esos dos, cinco. Es lo que voy a decir, del extracto de talauma o zapote blanco. Háblenle a Leti, ya tengo aquí algunas personas, háblenle a Leti y les vamos a regalar cinco extractos de talauma a las personas que se comuniquen con Leti en estos minutos y ella me pasa la lista. Dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Vamos a ver la lista de los cinco ganadores del extracto, ¿no? Sí, regresando, regresando y ya saben, ustedes pueden ustedes también ir a comprarlos a Cholula 7, Norte, Número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono es dos cuarenta y siete, tres setenta. Y llámenle a Leti para pedir su extracto de talauma o zapote blanco para la presión arterial. Aquí en Puebla, Puebla, Norte, Punta Plaza, Los Gallos, el teléfono es dos cuarenta y ocho, ochenta y ocho, noventa y tres. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos hablando todavía, estamos en vivo. Y en directo para Facebook, con mi nombre, José Antonio Chávez, acento en la A, V y Z. Ahí está, Susi. Ya te yo sueño, ¿verdad? Ya me yo sueño. Pero es por el día, está terrible acá. Vamos a una pausa y regresamos.